J.R. Estudios No temas, ni desmayes Porque yo estoy contigo, te dice Jehová Aleluya Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo quien en él cree, no se pierda Mas tenga vida eterna Aleluya Santo mi Dios Porque no paramos de alabarte Señor Somos el ministerio de alabanza y adoración Lluvia, lluvia, lluvia La vida miente y poder La vida miente y poder Sáname, oh Señor Oh Padre amado Ayúdame por favor Oh Padre amado Consuélame por favor Herido está mi corazón Ayúdame por favor Querido está mi corazón Sáname, oh Señor Señor Mira mi corazón Mira mi vida Señor Hoy estoy aquí delante de ti Y te pido que me ayudes Si no me dejes Padre mío Un saludo para nuestro hermano Javier Vázquez Poma Toma la familia Toma la familia Sigamos adelante Querido hermano Con gloria Aleluya Con gloria Aleluya Con gloria Aleluya Exaltamos tu nombre Padre No paramos Seguimos Hasta la meta Oh Padre amado Ayúdame por favor Oh Padre amado Consuélame por favor Herido está mi corazón Herido está mi corazón Ayúdame por favor Herido está mi corazón Sáname, oh Señor Solo vengo a ti Ayúdame mi Señor Solo vengo a ti Sáname por favor Herido está mi corazón Ayúdame por favor Ayúdame por favor Herido está mi corazón Sáname, oh Señor Herido está mi corazón Ayúdame por favor Herido está mi corazón Sáname, oh Señor Cuántas veces me han lastimado Padre Herido está mi corazón Herido está mi corazón Ayúdame por favor Con esta alabanza Saludo a mi querida familia Juanes Camaro Siempre con Cristo Jesús Nunca nos rendiremos Aleluya 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 Solo vengo a ti Ayúdame por favor Solo vengo a ti Sáname por favor Sáname por favor Herido está mi corazón Ayúdame por favor Herido está mi corazón Sáname, oh Señor Herido está mi corazón, ayúdame por favor Herido está mi corazón, sáname oh su amor